Las lesiones y accidentes del deporte han sido temidas por los futbolistas, ya que prácticamente dependen al 100% de su estado físico para poder desempeñar este deporte, siendo para muchos lo peor que les pudo haber pasado al tener que retirarse de las canchas, Macho Alfa te presenta, lesiones de los futbolistas que ocasionaron el final de sus carreras. Ronaldo, siendo una de las figuras del fútbol más importantes de la historia, quien jugara para el Barca, Real Madrid, Inter de Milán y Milán, y obviamente la selección de Brasil, tuvo que dejar de manera obligada las canchas tras tener varias lesiones de rodillas durante toda su carrera, y además de tener un problema de hipotiroidismo, que acabó con su vida en las canchas. Álvaro Benito, surgido de la cantera del Real Madrid, era un jugador de banda, zurdo y con muchísimo talento. Debutó frente al Sevilla en el Bernabéu con un gol, y tras eso fue llamado para la selección española en donde se lesionó de gravedad. Desafortunadamente no consiguió recuperarse del todo, y tras varios años después dejó el fútbol. Sin embargo jamás se dio por vencido y en la actualidad es un cantante reconocido por su música tras no poder serlo en las canchas. Sebastián Deisler, siendo uno de los mejores jugadores alemanes en su momento, nació en 1980 y jugaba en el Bayern Múnich, así como en la selección alemana, hasta que un gran número de lesiones acabó con su carrera como futbolista. Se retiró al tener tan solo 27 años de edad, ya que tras sus lesiones cayó en depresión por mucho tiempo. César Jiménez, una tarde en el Bernabéu, mientras disputaba un partido con el Zaragoza, recibió una entrada que le iba a cambiar la vida para siempre. Tan grave fue, que a partir de ahí tuvo que dejar las canchas definitivamente. Ah, hacer la pupa que ha hecho a pobre César. Está mirando el balón, va por el balón, pero llega primero César y él... Yo no creo que haya intencionalidad, pero... De la red, tras un problema en el corazón, fue obligado a salir de las canchas del fútbol y centrarse ahora en el área técnica. Llegando a ser campeón de Europa en su selección española fue derrotado por una enfermedad, sin embargo fue recordado también como un pilar en el Real Madrid. Juss Fontaine, ganador de un récord tras marcar más goles en un mismo mundial, terminó su carrera como futbolista a los 28 años de edad. Fontaine sufrió una fractura en una de sus piernas, de las que jamás se repondría y que obligó a concluir su carrera. Fernando Redondo Estando en el Real Madrid por un buen tiempo, decidió irse al Milán, en donde sufrió una serie de lesiones en las rodillas, lo cual el argentino no aguantó y prefirió retirarse para siempre del fútbol. Marco Van Basten Tras un conjunto de cirugías de tobillo que no pudieron curar del todo, una lesión que terminó obligándolo al retiro. Van Basten dejó de jugar a los 29 años, pero su despido lo anunció de manera oficial a los 31, ya que intentó retomar el deporte de lo que jamás pudo recuperarse. Ole Gunnar Aunque todos recordarán, aquella final donde salió triunfado en el Manchester contra el Bayern de Múnich, en donde Ole lo hizo campeón, pero desafortunadamente con varias lesiones de rodillas tuvo que decir adiós al fútbol para el año 2007. Carles Puyol Fue uno de los mejores centrales de la historia del Barca, pero sufrió 36 lesiones en toda su carrera. Sin embargo, la que lo llevó a dejar el fútbol fue la del talón de Aquiles, además de someterse a las lesiones de rodillas. Otro es el caso de Carlos Sánchez. Él simplemente sufrió un derrame cerebral durante un entrenamiento en el América, y su vida en el deporte dio un giro de 360 grados, ya que tras un coágulo en el cerebro, que le originó una parálisis en la mitad del cuerpo, no volvió a las canchas, ya que fue notificado que si lo hacía, su vida correría peligro. Y por último tenemos a Salvador Cabañas. Aunque no precisamente fue por una lesión jugando o entrenando, sí un golpe fatal para su vida, y su carrera como futbolista. Este paraguayo, tras sufrir un altercado en un bar de la Ciudad de México, recibió un disparo en la cabeza, del que salvó su vida pero no para regresar al fútbol como la figura que era en su momento. Muchas pérdidas en este gran deporte mundial, que muchos nunca se olvidarán, y habrán algunos que no volvieron a escuchar de ellos hasta ahora, pero que siempre serán leyenda del fútbol. ¿Recuerdas algún otro futbolista que no hayamos mencionado? Déjanos tus comentarios y esperemos este video te haya gustado. Le des muchos likes y lo compartas. Yo me despido, pero antes le enviamos muchos saludos a Fernando Leiva, José Reséndiz, Fernando Hilario Lobo Franco, Esteban Gamer111, Mateo Romero, Francisco Javier Cruz Reyes, Fiorella López, Omar J. Tabernal y en especial a Fernando López. Por comentar nuestro último video, Goku contra Jiren, Dios Saiyajin y sus transformaciones. Te recuerdo, yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!